Música 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 Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalaba, jispil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo, para cordón blé, eso ya lo sé pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una cosita de hojén Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalaba, jispil y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera Y prepara con esmero, un arroz, una bichuela, cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña, que no hay en España sin guise mejor Y con gracia preparo al momento, un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente, yo me guise un arroz con fideo, que el señor más desciende, que el señor más desciende Que eso parece y lo veo Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz con abichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, ay Trabando en el carbón Hice un solo desafinado Con las cenizas del amor Las verbenas del pasado Gangrenan el corazón Acórtate la falda nueva Despiértate al oscurecer Túmbate al sol cuando llueva No desordenes mi taller Tiramisu de limón Helado de agua ardiente Muñequita de salud Tanguita de serpiente De madrugada y por la puerta Me ha parecido muy bien ir con las chicas estas jóvenes Somos simpáticas, muy graciosas Y estamos bien Pues se prestamos a hacer las cosas bien Llevamos a un rato bueno Nos distraímos bien Bueno, mi experiencia con este proyecto es muy buena Ya que hemos tratado con críticas Que cada vez que hay un proyecto Y ahora ha resultado una muy buena experiencia Y hemos conocido pues diferentes maneras de hacer comida De renovar alimentos que no sabemos que hacer con ellos Y para mí es una experiencia muy buena Pues para mí también ha sido una experiencia indivisible Hemos aprendido mucho de ello Han sido muy simpáticas con nosotros Y hemos echado un rato muy aminos Con este proyecto queremos concienciar a la gente Que hay mucho desperdicio de alimentos Y que hay mucha gente que pasa en el mundo Y por ello sería bueno enseñar a esto Cómo aprender a aprovechar la comida que se ha perdido Que es lo que estamos haciendo con los mayores Y se aprende mucho de ello Para que la gente que pasa en el mundo Yo me lo he pasado genial Lo han tratado súper bien Lo han realizado súper bien Y me han realizado un poco de vida